Para Marcial Fabricano, ex dirigente indígena, las elecciones que se llevarán a cabo dentro de la CIDOV están siendo manejadas por el gobierno. Esa reunión es una vergüenza de país, una vergüenza del pueblo boliviano, porque es una reunión prácticamente del partido en función de gobierno, nada más, y están queriendo seguir manipulando a nuestros hermanos. De eso estamos hablando. Y prácticamente esa es la vergüenza, de que algunos de nosotros, comunarios, que ahí están parapetados de dirigentes supuestamente nacionales, pero es nada más que prestarle al servicio de este gobierno para mentir al pueblo de Bolivia, para manipular a los hermanos de las comunidades, y eso es lo más triste. Lucio ya no representa, no es el director de la CIDOV? Bueno, habría que preguntarle uno a él a quién le representa, porque su comunidad ni siquiera saben de él qué es lo que hacen y qué piensan, no es cierto. Lo único que yo estoy transmitiendo aquí es que son gente, personas manipuladas políticamente, politiqueríamente más que todo. No todos los pueblos indígenas son o somos masistas, no, de ninguna manera. ¿Lo que pasa en la ciudad está perjudicando lo que está pasando en el Tigre también? Y en gran medida, porque hay una cuestión de confrontación. Tenemos hermanos que han querido participar de buena fe en esa reunión, creyendo que se podría hacer la oportunidad de hacer aclaraciones y que defina de una vez la situación de nosotros los pueblos, pero ni siquiera ellos les han permitido participar, entonces ya se sabe de qué lado viene eso. Esa es otra situación, porque es entre ellos, digamos, es una muestra clara del desacuerdo que hay internamente en el MAS. ¿Y el presidente para ustedes le ha sido orgánico? No, pues que no hay nadie, nadie ha sido elegido, no, porque ya feneció orgánicamente lo que el pueblo o los pueblos indígenas eligieron. En estos momentos está en status quo, ya llegará el momento en que todo se va a redireccionar, se va nuevamente a reconducir nuestro movimiento. Gracias por ver el video.